Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco, y es por ti Pero tú no me haces caso, qué tristeza, qué fracaso Y sí, y sí, y sí Yo te busco, tú te escondes, yo te llamo y no respondes nunca Si tú estás enamorada, de otro yo no valgo nada Y sí, y sí, y sí Dame solamente una esperanza Oh, y sí, y sí, no me tengas desconfianza Oh, oh, y sí, y sí, tú me gustas pero aparte yo te quiero en realidad Y sí, y sí, y sí, tú me gustas pero aparte yo te quiero en realidad Quiero comprobarte que mi amor por ti es tan grande que no cabe en mí Pero quiero compartirlo Pero quiero compartirlo, más yo insisto que es contigo Y sí, y sí, y sí, y sí Hazme caso, no me ignores, yo quiero que te enamores por de mí Yo ya estoy enamorado, vivo más ilusionado Y sí, y sí, y sí Y sí, y sí, y sí, tú me gustas pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza Dame la oportunidad para demostrarte nena Que yo a ti te puedo amar Dame solamente una esperanza Mira, 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 mira Yo te busco, tú te escondes, yo te llamo y no respondes Por favor no seas así, dame solamente una esperanza Una esperanza, solo una esperanza Para demostrarte Que estoy loquito por ti ¿Y tú qué crees? Dena, no me tengas desconfianza Pues solo vivo enamorado de ti Dame solo una esperanza Yo sé que puedo hacerte feliz Dena, no me tengas desconfianza Yo solo quiero mirarte, solo quiero besarte Dame solo una esperanza Y tenerte junto a mí